Y si usted es un usuario del transporte público, esta es una buena noticia, porque desde ahora se podrá cargar la tarjeta VIP en supermercados. Los usuarios del Transantiago dispondrán de 54 nuevos puntos de carga en 212 comunas, a través de un acuerdo con la cadena de supermercados Unimark. Esto de estar dentro de un supermercado donde las personas habitualmente hacen compra, implica que durante los momentos en que se hacen las compras, la persona puede sacar este papelito, pasar por caja, pagar, y después por el tótem, un proceso bastante rápido y que facilita, por cierto, la recarga de la tarjeta VIP. De ayer dimos a conocer cambios al plan operacional, donde tenemos 15 cambios de recorrido, 6 extensiones de recorrido, y 4 recorridos nuevos, con el fin de que las personas se puedan movilizar más rápido, tengan que hacer menos transbordo, y en general ofrecer una mejor calidad de servicio. Así que seguiremos trabajando, estamos muy contentos hoy en día de poder ya iniciar la expansión de la red de carga en superficie, en los supermercados Unimark, en este caso, y esperamos que este año va a ser un año de muchos cambios, donde vamos a poder mejorar significativamente el sistema de transporte público. Gracias. Gracias.